Calle Juelón, donde sentí el pincel de mí surgí Yo me dibujo ante ti Y paseando por tabla y respetando lo más hecho Yo me vestío, yo me vestío de verso Y aquí estoy yo, y vestido con sombrero paseando por calle Cuilo, le re le coñequito de pañuelo Le re le encajamos lo que empiezo Y aquí estoy yo, y vestido con sombrero paseando por calle Cuilo, le re le coñequito de pañuelo Le re le encajamos lo que empiezo Y aquí estoy yo, y vestido con sombrero paseando por calle Cuilo, le re lea, le re lea